Bien, habiendo visto cómo se calcula la fórmula para sacar la suma de cualquier serie geométrica, ahora vamos a ver un ejemplo. Ya empezaron los perros de nuevo. En este caso tenemos que nuestro primer término, nuestra A dentro de la serie geométrica, es 4. Y nuestra razón, pues tenemos que calcularla. En este caso, 4, ¿por qué cosa? Me da 12 cuartos. Bueno, para empezar el denominador está fácil. Vamos a decir que el denominador es por 4. 4 sobre 1, ¿1 por qué nos da 4? 4. Ahora, vamos a sacar el numerador. 4, ¿por qué me da 12? Pues en este caso, por 3. Para comprobar esto, 12 por 3 me da 36, que 36 por 3 me da 108. Ahora, si se van fijando, aquí tenemos como que los signos van alternando constantemente. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que encontrar una manera de que, lograr que los signos vayan alternando. Si recuerdan, tenemos que la forma genérica de una sucesión geométrica, que es esta, la podemos empezar a multiplicar A por R. Si la R la dejamos negativa, entonces podríamos encontrar con que la A, que al principio era 4, es positivo, lo multiplicamos por una R negativa, el siguiente término se vuelve negativo. Tenemos este negativo. Lo multiplicamos por R otra vez. Ahora, si nuestra R es negativa, nos da menos por menos, más. Entonces se queda en más. Y podemos seguir así. En este caso, multiplicamos más por una R negativa, pues claro que nos va a dar menos. Entonces ya encontramos cómo hacer que la serie alterne. Simplemente le ponemos menos. Ahora, no hay que perder de vista lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando la S o la suma de toda esta serie. Esto que nos va a dar igual. Ahora sí, vamos recordando que la fórmula para cualquier suma de serie geométrica que sea menor a 1, va a ser A sobre 1 menos R. Y aquí ya esto es cuestión de álgebra bastante simple. Lo único que vamos a hacer es agarrar estos términos que nosotros ya encontramos y ponerlos aquí dentro. En este caso, la A se va a convertir en un 4. Y el 1 se queda igual, menos, menos 3 cuartos. ¿Ok? Habiendo tenido esto, vamos a tener que resolver esto. 4 sobre 1 menos menos 3 cuartos nos da lo mismo que 7 cuartos. Y ahora sí, me lo voy a traer por aquí abajo porque ya se me acabó el espacio. En este caso, podemos aplicar un tortillazo o podemos hacer una división mucho más convencional en la cual hacemos 4 enteros entre 7 cuartos. Y si recuerdan, esta nos daba forma de caramelito. 4 por 4 nos da 16. 1 por 7 nos da 7. 16 séptimos es el resultado de nuestra suma. Entonces, nos devolvemos aquí a lo que era nuestro objetivo. Y tenemos con que al final el resultado de nuestra suma es 16 séptimos. Si se fijan, aquí cumplimos con que la R tiene que ser menor a 1 o mayor a menos 1. ¿Ok? Solo así las series geométricas pueden converger. Recuerden que si la R no sale mayor a 1, pues ya ni para qué nos molestamos en sacar la suma. No se puede. 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 Gracias.